Si bien es cierto, nosotros cuestionamos... Seapal exigió al Poder Judicial tomar medidas urgentes en el proceso para resolver y devolver la planta de tratamiento de aguas residuales Nuevo Lurín, la cual actualmente se encuentra tomada por la comunidad campesina Sumac Pacha. Mediante un comunicado de la empresa estatal señaló que la ilegal invasión viene originando un grave daño ambiental en la playa Arica. Esto, según dijeron, ya que las aguas residuales están siendo conducidas hacia el mar debido a que la comunidad campesina no permite el ingreso de los técnicos de Seapal para operar la planta. Seapal advirtió además que al peligro que representa esto para la salud pública, la invasión causa un perjuicio económico estimado en 30 millones de soles. Asimismo, denunció que los usurpadores han desaparecido los equipos de bombeo y parte de la infraestructura, además de haber tapado una laguna de oxidación con desmonte y otras camino a ser rellenadas. Y las internas del penal de Chiclayo realizaron...